El ajetreo es constante por estos días en esta área de la calle 16 del reparto Rosalaballamesa de la capital Granmense, sitio donde se construye un complejo gastronómico que facilitará un conjunto de servicios a la población de ese lugar. En este sustento se construye un ranchón que lleva una parrillada y un dispense, 10 quiocos para que van a funcionar como cafetería, previendo que los vecinos habían planteado en varias ocasiones que debían de trasladarse al centro del pueblo para poder adquirir los servicios gastronómicos que ellos necesitaban. La ejecución de este proyecto forma parte de las acciones que el gobierno municipal ha podido enfrentar a partir de la contribución para el desarrollo local, conocida como la contribución del 1%. Por poner un solo ejemplo, en el año 2018 se pusieron a disposición de este tratamiento del 1%, 14,8 millones de pesos para el desarrollo de la infraestructura del sector empresarial que impactaron directamente en el incremento de las capacidades de producción alimentaria, de producción de materiales de la construcción y el incremento de los servicios. El dinero recaudado como parte de esa contribución de las entidades para el desarrollo local también ha sido decisivo para preservar instituciones y espacios emblemáticos de la urbe, entre ellos el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes y la icónica Plaza del Higno. De igual forma, el sector del comercio y la gastronomía se oxigena hoy con ese financiamiento. La reparación del guajiro natural y la compra de equipos inmobiliarios para las unidades de la rama, así lo acreditan. El listado comprende igualmente la construcción de la avenida de Los Alazanes, la mejora de paradas de ómnibus y la ejecución de mini industrias para la producción local de materiales de la construcción. La intención es que el financiamiento se ubique donde pueda tener un mayor impacto social y en aquellos sectores que inciden directamente en la economía. Sin dudas, este programa de contribución territorial significa para el gobierno municipal la posibilidad de encarar muchos problemas de la población que antes se le escapaban de las manos, así como de trazar las pautas de su desarrollo. Daria Díaz Borrero, en directo.